Niños y niñas, aquí Efi Blas, abriendo la review de E.T. Marvels. E.T. Marvels, sí, E.T. Marvels. Joder, tío, llevamos media hora riendo aquí cara a la cámara como dos gilipollas. Eso es cierto. No sé si es por la iluminación o por qué, pero es que parecemos Efi Blas, macho. Bueno, a ver, hoy vamos a hacer la review de E.T. Marvels. Llevamos aquí nuestros auriculares marca Redmi. Eran los Redmi Lite o algo así, no me acuerdo, en fin. Nuestros auriculares, porque como ya sabéis, si habéis visto en el vídeo anterior, estamos probando esta nueva tablet de bajo presupuesto y bueno, pues el sonido que de por sí tiene la tablet, pues no es de muy buena calidad que digamos, así que estamos probando con los auriculares a ver si así el sonido es de mejor calidad, ¿no? Pero bueno, antes de empezar con la review, quiero avisaros de lo mismo que he avisado en el vídeo anterior, ¿vale? que también era de Marvel. Y es que este canal es un canal de reviews, no de películas. La última review... Bueno, debería poner review en el título. Es que antes lo ponía y aún así la gente entraba y... y estaba en el cegato, ¿sabes? Y es más, si en el propio título te pone las estrellas de la película... Ah, sí, ponemos review y así no hay confusiones. Ya, bueno. Ya por cierto, en la review anterior, la de FNAF, bueno, a pesar de que hubo gente que... aparte de que hubo gente que se quejó por eso, porque parecía por la duración la propia película, se nos olvidó dar las valoraciones. Pero bueno, ya la habréis visto en la... en la... en el propio título de la review, ¿no? Que pone cuatro estrellas y media. Por mi parte fueron cinco, por la suya cuatro. O sea, un intermedio, cuatro y medio. ¿No? Pero bueno... Ahora sí que sí. Vamos a empezar con The Marvels. Que la verdad... Yo iba a verla simplemente para ver que me encontraba. Porque no he visto la serie. La película de Capital Marvel... Pues no me ha parecido a gran cosa, sinceramente. Es aburrida en muchos aspectos. Sí que tiene... Salimos de Capital Marvel diciendo que es la peor película de Marvel hasta ese momento. Y lo sigo manteniendo justo... justo por encima de Eternals. Eternals es lo peor. Y esta está... Capital Marvel, la primera, está justo por encima. Es aburrida. Es pesada. Es... Es confuso en muchos aspectos. Bueno, yo pondría también a Spiderman Far From Home. Que eso no está nada mal, ¿eh? Puede ser la más... La más floja de las tres. Pero aún así... Homecoming no es mucho mejor en muchos aspectos, ¿eh? Tiene algún... No, pero Homecoming tiene un toque más aventuresco. Más aventuresco que dice Europa. ¿Eh? Más aventuresco que dice Europa. Es que Far From Home la noté muy seca. Y yo te empezaba a meter el tema de los Skulls y estas mierdas y... Eso fue... Eso es lo único que nos gusta. Y eso es la cena por créditos. No, y también los bichos que son una copia de los Gormitis. En fin. No vayamos por las ramas que al final acabábamos haciendo reviews de la misma duración que la propia película. De Marvel. Empieza tú. Vale. Me vi la serie de Miss Marvel para poder ver esta película. Que tiene narices que tuve más ganas de ver Miss Marvel antes que ver la serie de Loki o ver la serie de Ojo de Alcón. Y no me arrepiento. La serie es aburrida. O sea, es bastante aburrida toda la parte central. Empieza muy bien y termina muy bien. El primero y segundo episodio más o menos son buenos y el final también. Pero todo lo central le da un trasfondo cultural excesivo. Que entiendo por qué lo hicieron, pero... Y queda bien. Le queda bien, pero es un exceso de trasfondo cultural. Que la serie que hicieron de 8 o 10 episodios se podría haber resumido perfectamente en una miniserie de 2 o 3 episodios o en una película. Entonces, eh... Entonces, Miss Marvel, eso es un personaje que me cayó bien y lo empecé a ver para ver la película. Miss Marvel la conocí en algún episodio que vi suelto de la serie esta de Los Vengadores de 2018. No sé si está por ahí, de ese año. Y está en Disney Plus. Vale. Luego, Capitana Marvel no me gustó básicamente nada. Bueno, nada, nada. No es que la odia a muerte, pero me gustó bien poco cuando salimos a ver... Su película y después de Endgame no fue mucho mejor. Mónica Rambeau, bien. La salió en WandaVision, bien. Se ha dejado creciendo el pelo otra vez. Capitana Marvel. Sí, verdad, sí. Está mejor así. Lo de Endgame fue un error. Vale que hiciera. Así está bien en los cómics, pero... Esto es como Thor. Es lo mismo. ¿El qué? ¿El Thor gordo? Una, Thor gordo. Y dos con el pelo corto en Ragnarok. Pero luego lo hicieron con el pelo largo otra vez. Ah, vaya. Es más como debería ser el personaje. Le queda más... Le queda mejor. Es más identificable. Vale, entonces eso. El tríos de personajes... Está bien, ¿no? El tríos de Marvel está bien. Interactúan bien. Y me gusta la idea de que... Se intercambian de lugar cuando usan los poderes. Porque son tres personajes que ya de... Desde por sí. Tienen poderes muy parecidos en estas versiones cinematográficas. Porque Miss Marvel en los cómics tienen poderes tipo... Elastic Man. Entonces, en esta versión cinematográfica Tiras es un tipo de poder muy parecido. Y está bien la idea de que las hayan querido dirigir hacia formar un equipo en su propia película. Y para... A ver, Capitana Marvel es muy poderoso. Es uno de los personajes más poderosos del UCM. Y tiene sentido que si va a hacer equipo con otras dos... O se enfrentan a un villano poderosísimo a nivel Thanos o a nivel Kang. Que no iba a ser el caso en esta película. Porque es una película... No es una película a nivel Vengadores. O la tenían que nerfear de alguna forma. Y han tenido buena idea aquí al nerfearla. Que cuando luchan en esta película... Contra la villana que... Por cierto, parece que es la sucesora de Roman, ¿no? Eso parece, sí. Vale. Está bien, está bien la idea... El concepto aquí que han dado al Imperio Kree está bien. Porque ya no son los villanos totalmente. Tienen unos motivos. Tienen lo mejor para su propio planeta, su propio pueblo. Y eso enlaza con Guadalajaraxia porque dejaban ver que... Decían que Ronan era lo que llamaban un extremista. Era un fanático. No, ¿qué te refieres? No me acuerdo de eso. Ronan y Guadalajaraxia que va conquistando planetas. Va masacrando planetas para expandir su Imperio. Pero eso es porque él... Tan como lo de eso es porque él era un fanático. Es un extremista. No es que todos los Kree... En Imperio Kree sean así. Eso tiene sentido. Volven a ser los Skrull. Están mejor planteados que en la película de Capitana Marvel. Que se presentaban como villanos potentes que los cómics lo son. En lo de Invasión Secreta. Que eso ya es una serie. Y eso podemos comentar en otro momento. Pero... Pero aquí aún... No es que salgan mucho. No es que tengan mucha participación. Pero tienen más... Más seriedad. Y... Ya que mencionamos eso. La serie Invasión Secreta. No la he visto. Pero la empecé a ver. Y es bastante aburrida. Creo yo. La gente no la pone muy bien. Y menos el final. Yo es que la he visto como la de... La de Agentes de S.I.L. 2.0. Sí, pero más cutre, ¿no? No lo sé. A ver, yo por lo que he visto por los traños. Porque la serie tampoco la he visto. Me ha parecido eso. Porque la de Agentes de S.I.L. era eso. O sea, yo vi parte de la de Agentes de S.I.L. Y era como... Como un CSI, pero de Marvel. O sea, es que... Era como, bueno... El relleno de la saga. Que ni siquiera es canon. De hecho. Entonces... A ver, es que... Es que Invasión Secreta, por lo que me he enterado de algunos cómics... Daba... Ya no para una película. Daba para toda una fase, a lo mejor, del UCM. A lo mejor... Demasiado, pero daba para muchísimo. Daba para... Si es por los cómics, sí. Por eso, daba para mínimo dos o tres películas enganazadas. De hecho, la segunda película que está por estén hace de los Vengadores. Parece que es Wars. Sí. Pasan de eso, ¿no? De Invasión Secreta, ¿no? De Kang, si no lo cambian. Pero bueno... Si tienen títulos completamente distintos. O sea, pero debería seguir... Debería enlazarse con la de Kang. En el game tienen título diferente a Infinity War y sigue siendo autetanos. Oye, ya, pero... ¿Qué pintaría el título Secret Invasion? O sea, Secret War, perdón. Después de... No lo sé. De lo de Dignastia de Kang. O sea, es que... No lo ocurriremos, pero la cuestión es... Bueno, si aún quedan años, no sé. Ya, ya, ya. 2027, al final. ¿2027? Sí, sí. Esa es otra. Han realizado Deadpool 3 a junio o julio y va a ser la única película de Marvel el año que viene. La única. La más potente, desde luego. ¿Cuál es el título? Deadpool 3. Con Logan. Vale. De donde estábamos con The Marvels. Eso, la villana que es la sucesora de Ronan. Entonces, o eso, o tenía que ser un antagonista poderosísimo, que no iba a ser el caso, o tenía que nerfear a Capitana Marvel de alguna forma. Y está bien la idea que han tenido para nerfearla, de hacer que aquí usan bien poco sus poderes durante las escenas de lucha, porque si no, se intercambian de lugar. Y si los usan, sí que se intercambian, van entrenando eso, pero los usan, evitan, intentan evitar usarlos para no tener ese lío. Y eso está bien, porque si no, muchas cosas, demasiadas cosas, se habrían resuelto demasiado rápido. Porque Capitana Marvel, a todo potencial, esta villana yo creo que la podría vencer bastante. O sea, es fácil. O sea, me sepa en todo a Thanos. Y las otras dos ya no tanto, pero incluso se está ahí. Se villana con dos brazaletes ahí a los Wonder Woman. Sí, sí, sí. Exactamente igual es. Vamos a comentar los plagis. Vamos a comentar todo lo que ha sacado de aquí, de BF. Empecemos por el planeta con el sol rojo que se está muriendo. Claro. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale eso? Por supuesto. Vamos a ver. Por supuesto. Vamos a ver. Al final, cuando le devuelve el sol, me ha parecido ver una cápsula que sale ahí con un bebé dentro o algo así. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Con una S. Claro, claro, claro. Si hubiera sido Superman, se habría muerto. Sí. Si no se puede acercar el sol rojo. Pero bueno. Bueno, que Capitán Marvel ahora descubrimos que tiene el poder suficiente como para reactivar una estrella en cuestión de segundos. O sea... El poder de Capitán Marvel viene de la gema. ¿Eh? El poder de Capitán Marvel viene de la gema de... ¿Cuál era? ¿De la del espacio? No. El poder de Capitán Marvel. Ella era un agente Kree y su poderes vienen de la explosión del avión y todo eso que tiene una gema del infinito. Ah, sí. Claro. ¿La gema del infinito? Sí, creo que era la del feto de Loki. Sí. ¿Sí, seguro? Sí. Sí. Una gema del infinito había poder medio seguro. No puede ser. Entonces, si obtuvo el poder de una gema del infinito, aunque sea una parte de ese poder, una gema del infinito es mucho más poderoso que cualquier sol, desde luego. Sí, sí, sí. Entonces eso tiene sentido, ¿no? ¿Me estás diciendo entonces que si Wanda tenía la capacidad de destruir una gema del infinito, entonces también tendría la capacidad para reactivar un sol? Sí, seguramente. Pero me tiene la capacidad para esclavizar el multiverso, yo creo que... ¿Wanda tiene tanta energía? ¿Más energía incluso que Capitán a Marvel? Sí. En Doctor Strange venza la versión de Capitán a Marvel de los Luminati. Ah, pero si no, una versión brincada, me jodas. No hay nada que ver, que se le cae una estatua de Mildati y se muere. Ya, sí, eso es cierto, eso es cierto. No me jodas. Pero aún así... Son las muertes más forzadas que hay en todo UCM, ¿eh? Sí, sí, pero aún así... Esto que iba a decir, esto de... Sí, Wanda tiene poder equivalente a una gema por lo mismo que su poder viene de una gema. Y Wanda tiene un poder bastante equivalente al de Capitán a Marvel, por lo menos antes de... Por lo menos en el Darkhold. Por lo menos nivel Wanda, nivel Infinity War. Bueno. Bueno. Y yo me pregunto, aparte de que ya han reconstruido la Estatua de Libertad, porque esta en teoría se va a ser después, la de Spiderman, ¿no? La verdad, la Estatua de Libertad no se destruyó, solo se cayó el escudo y aquí el escudo no ha salido, ¿no? Hombre, parte de la estatua sí que queda destruida, ¿no? No sé nada. La parte muy pequeña, pero... La parte de arriba donde está el escudo. La cabeza y eso, ¿no? No, no, digo, la mano. Sí, la mano tenía el escudo y el escudo se cae. ¿Solo se cae? Sí, solo se cae el escudo. Bueno, pero sale de lejos y no sale el escudo ahí en... Hombre, lo han llevado ya, lo han llevado ya, ¿no? Por eso, por eso, por eso. Y las obras tampoco. Sí, sí. Bueno, en fin. Que lo han acabado ya. A ver, no sé exactamente, porque esta película que se basa en 2023, 24 como muy tarde. 24, 24 como mínimo, si no 25, ¿no? Tanto como creo que haya avanzado, pero bueno. Sí, seguro, ¿no? Bueno, no puede ser, no puede ser que haya pasado tan pocos meses de ser lo de Thanos aquí. Es que yo creo que ahora Marvel está intentando... Como nivelarlo otra vez, porque como ya no se saltó en 5 años... No, 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 pero no... Yo creo que las próximas películas de Los Vengadores se basarán en el mismo tiempo que... Sí, eso sí que podría ser. Hace 2025, ¿no? Sí, eh. O 2027 incluso, sí, sí. Podría ser. ¿Porque es una en 2025 y la otra en el 27? No, es una en el 26 y otra en el 27, ¿eh? Mmm, claro. Huyeron de Superman. Claro. Superman Legacy en el 25. Sí, que parece tonterías, pero realmente hay mucha gente que quiere ver Superman, ¿eh? Ya, espero. Eso es más de vale, porque vamos... Vale, entonces... ¿Tiene sentido eso que entrehacen los poderes? Porque son... Ya lo llevamos con esa línea. Porque eso, que a mí se va a ver en los cómics tenía poderes tipo Elastic Man o el de los 4 Fantásticos. Retrechas. Bueno, ahora que hablamos de los 4 Fantásticos y demás, Mónica Rambeau al final acaba en la brecha hacia otra realidad. Ya lo llaman otra realidad, entendemos que es otro universo. Y acaba con los X-Men. Pero no creo que se nos parecen los X-Men de las películas de Fox, ¿no? A ver, no las he visto todas. No las he visto ni una, pero bueno. No las he visto ni una, pero bueno. No las he visto ni una de las de Logan, pero no. Sí que Bestia parece... Parece un poco diferente. Bestia, la verdad que el CGI de este película, mucha gente lo criticaba, pero está mucho mejor de lo que parece a los trailers. Pero Bestia tiene un CGI nivel... ...Hulka, ¿eh? Bestia. Sí, así al final. Yo no lo he visto mal. Yo lo he visto nivel Hulka, ¿eh? Pero bueno. Sí, ¿seguro? Pero que sí. No me he fijado mucho tampoco en eso. Pero hay algo que yo quería preguntar. ¿Se supone que ahora hay más formas de viajar entre el multiverso? O sea, al final va a ser más fácil. Que no sea abriendo un portal de un hechicero supremo. O sea, tipo... O una carata, sí. A ver, ya cualquiera puede viajar entre el multiverso. ¿Qué cojones? Al final va a ser más fácil viajar entre universos que viajar a Barcelona. Sí, sí, sí. Literalmente, ¿eh? Entonces, mira, América Chaless puede viajar entre universos. ¿Se ha visto peor? Doctor S6, sobre todo con el Darkhold también. Wanda también. Así abriendo estos portales entre galaxias, tipo Wanda de Galaxia, parece que ahora también. Y alguna forma más hay también de viajar entre universos, ¿verdad? Ah, Deadpool, que viaja entre universos con su aparatito al final de Deadpool 2. Pero es entre universos o entre líneas temporales. Creo que es entre universos. Bueno, aunque lo de universos y líneas temporales al final se mezclan. Bueno, casi diría que es entre universos. Bueno, entre multiversos, diría yo. No entre universos. Porque viaja al de DC. Bueno, al de DC exactamente no, pero cuando se mata a sí mismo. Viaja a nuestra realidad, no viaja a DC, viaja a nuestra realidad. En teoría sí, bueno. O a un universo alterno. Pero vale, sí. Vale. Vale. ¿Qué te parece la dinámica que tienen de las tres? Yo creo que la relación... Soy la Chupipandi, ¿no? Sí. La relación entre Capitana Marvel y Kamala está bien. Es lo que se esperaba. Vale que la va conteniendo y tal. Y cuando se encuentran están en medio de una lucha y salvándolo a los Skrulls. Pero se ha notado, se ha visto bastante, bastante poco del fanatismo de Kamala por Capitana Marvel. La verdad es que la trata con bastante cercanía, pero ya a un nivel normal. No se la ve muy fan que estaba loca por ella. En más o menos sentido, pero... Y... Y Monica Ramo, vale. Monica Ramo que la conoció de pequeña y amiga de la madre y tal. Sí, tiene escenas que lo hablan y le culpa por no haber vuelto cuando murió su madre de cáncer. Cuando lo del lapso de Thanos. Pero realmente yo creo que pasan directamente de eso a una conversación más corta. Ahí cuando están en los campos estos de trigo, cuando se escapan. Y luego ya al final cuando se sacrifica quedándose en otra línea temporal. Yo creo que ha faltado alguna escena más de diálogo entre esos dos personajes. Aunque ya se plantea que Monica no quiere hablar mucho con ella. Pero yo creo que ha faltado algo ahí, ¿no? Se ha quedado muy corto. Vale, Nick Fury, vamos a ver. Nick Fury, que no sé muy bien qué es. No sé qué le han hecho a Nick Fury, pero Nick Fury ya no es lo que era. En muy bien es lo que era, chal. Nick Fury, vamos a ver. Nick Fury desde la primera de Iron Man en el Sports Revitos. Hasta la escena de esos screws en Far From Home. No, antes, antes. Yo creo que hasta Far From Home era Nick Fury. No, antes, porque en las dos últimas de los Vengadores, Nick Fury ya... Pues sale muy poco, pero que lo sale. Sí, sale muy poco, pero cuando sale más es en Far From Home. Y ahí sí que sale y ahí se le ve... A ver, Nick Fury es un personaje central. ¿De Monique Fury? Sí, el protagonista hasta ahora ha sido siempre Iron Man. El primer que lo inició todo, el más hipónico. Pero Nick Fury debería ser y era el personaje central de todo el UCM. De todo lo de los Vengadores. Sí, es el que los dirigía a todos. Sí, es el que los dirigía a todos. Es como el líder más o menos del equipo en general. Sí, ahora va a ser Miss Marvel, básicamente. Por la primera escena de Post-Creators. Ahora comentamos eso. Pero, vale, era un personaje imponente. Era un personaje que gustaba. Era un personaje que incluso lo dice en Far From Home. Yo antes lo sabía todo, ahora vuelvo y no me entero de nada. Yo creo que eso es el final de la película en sí. Y no sé qué le han dicho. No sé si el actor Samuel L. Jackson ya no tiene ganas de hacer el personaje. Porque ya tiene años, tiene papeles más y mejores. Y ya no está tanto por la labor de salir en Marvel. Porque ya la verdad es que Nick Fury tiene aparecibles ya muy dispersas. Sale de tan de uvas a peras que ya no te lo pongas como el punto central que debería ser. Sí, es más, ya cada vez apareciendo como si fuera más Stan Lee, apareciendo en X escenas, en a ver a qué punto del universo. Y le hacen momentos casi cómicos. Lo hacen más casi cómico como muchas veces. Y no le corresponde a este personaje ni mucho menos. Va a ser el reemplazo de Stan Lee. Acabará haciendo cameos al final y ya está. Bueno, queréis comentar lo de los plagios. Sí, vale, los plagios. Vamos a ver. ¡Esto lo comento yo! He ya dado mucho tiempo hablando. Porque yo soy el que lo ha comentado en el cine, así que... En fin. Bueno, lo que más familia se nos ha hecho ha sido los brazaletes. Desde un principio, o sea, cuando yo he visto los brazaletes, digo... ¡Uy! 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 Estos brazaletes que dan poderes. Que en un principio me han parecido los anguillos... O sea, como los anguillos de Sanchino. Sí, parece, tal como lo planteaban, parece que tenía el mismo origen. La idea es que... Puede ser que lo hayan cambiado porque han hecho muchas reclamaciones. Y si como tienen problemas con el actor de Kang, a lo mejor nos olvidamos de Kang y las películas de los Vengadores... ¿Has visto las noticias? No. Vale, a lo mejor descartan a Kang y... Y eligen, por ejemplo, a Doctor Doom para ser el villano final de esta saga. Estaría bien. Estaría bien, aunque Kang... Hostia, Kang me gustaba. Me gustaba la idea de pasar de Thanos, que era un filósofo casi, a Kang, que es un conquistador. Me gustaba la idea de ese cambio. Me gustaba mucho. Pues si me dices que ganes al Doctor Muerte, te lo compro. Porque el Doctor Muerte da para mucho. Y tanto que da para mucho, va. Y si viese los cómics que el Doctor Muerte... Incluso a humillar a Thanos... Sí, por eso. Se merece su propia saga. Se merece su propia saga y si lo reemplazan ahora no la va a tener. Es más, si me dices que hasta vuelve el mismo actor que lo interpretó en las películas de los Cuatro Fantásticos... Te lo compro dos veces. Porque lo hizo súper bien. ¿Has visto las dos pelis? No. Pues las tienes que ver porque el actor lo hace de puta madre. Y vamos, logran a un Doctor Muerte de puta madre. Sobre todo en la primera. En la segunda... Bueno, la segunda es que decayó mucho en cuanto al argumento, efectos especiales y demás. Decayó bastante. Pero en la primera, sobre todo, moró un montón. O sea, porque además era el villano principal de esa película. Y si vuelve incluso ese mismo actor... Que ahora que está con el tema del multiverso es la excusa perfecta. Si vuelve además sería la hostia. Pero bueno. Sigue. Si vuelve Doctor Doom y sobre todo si vuelve esa versión del personaje... Tiene que salir como organa de F.I. Te leía. ¿Quién es? Sale en la serie de Runaways. ¿Qué es? Sí, una hechicera. O es actriz o otra versión, otra variante. Pero debería salir. Esa serie la nerfean bastante. Pero en los cómics ya es casi nivel Wanda. Vale. Y debería serlo. Y vamos a decir... Vale, eso. Que a lo mejor descartan con Tiempo bajo el actor y tal. A lo mejor descartan a Kang. Y se quedan con Doctor Doom. Yo creo que... A ver, si Tiempo bajo el actor... A lo mejor es lo que más les conviene hacer. Pero no creo que se quede bien como historia. Porque Ant-Man, Cuanto Manía... Presenta totalmente. Te deja totalmente claro que Kang va a ser el nuevo villano. No lo deja tan claro, ¿eh? Porque... Ya lo deja clarísimo. ¿Vale? Sabes lo que vendrá. Sabes lo que vendrá. Yo. Muchos yo. Si salen al final todos los Kangs. Entonces armados por ir a... Por los Vengadores. Es fascinante. Si lo llegan a cancelar... Tampoco sería un gran fiasco. Porque no ha pasado nada importante que... Que tú digas... Bueno, si lo cancelamos ahora... Se nos viene todo abajo. No. Esa escena por escrito es que quedará en la nada. Ya. Pero es que es una escena por escrito, al fin y al cabo. Pero quedará en la nada y mucha de la trama de Cuanto Manía también. Han habido cosas que han quedado en la nada en el pasado. Pero cosas insignificantes comparado con esto. No un villano principal de toda la saga. Si tenemos en cuenta, por ejemplo... Es como si hubiesen descartado. A Hulk lo cambiaron. Pero es a Thor, no a los personajes. Es como si hubiesen descartado. Pero ya salió... Pero aún así... Es como que ya iba a ser parte de los Vengadores. Es como si hubiesen descartado a Thanos... Después de la escena por escrito de la primera de los Vengadores. Pues mira, no lo descartaron... Pero sí cambiaron toda la trama por completo. Sí, pero es como si lo hubiesen descartado. Todas esas escenas se quedarían en nada. Y eso es muy potente. Y es más, al final, en esa misma escena... Se mencionaba lo del tributo a la muerte. Y no sé qué, que era la historia original de los cómics. Y luego al final lo cambiaron para Infinity War. No, pero eso tiene sentido. Porque realmente no se refiere a la muerte como personaje en esa escena. Se refiere a la muerte en sí. No sé, pero bueno. La muerte, por cierto, es un personaje que podría salir en el UCM. Es que seguramente salga más adelante. Porque te digo yo que el UCM va a estar activo por lo menos 10 años más. Sí, por lo que sí. Y lo que le queda. Y lo que le queda. 10 años más, sí, pero... Mira, ahora que hablamos de Marvel, que es una película que muchos tienen del punto más flojo de Marvel. Y en algunos aspectos podría serlo. Vamos a comentar, vamos a ver. ¿Marvel lleva lo mismo? Antes que nada estábamos comentando los plagios. Sí, vale. Vale. Nos hemos quedado en... Hemos mencionado lo del sol. Hemos mencionado lo de los bazaletes. Y la propia Miss Marvel, que es un plagio de Green Lantern. Es que lo dicen en la propia peli. Wow, puedes convertir luz en materia. Ay, no me fastidies, eso es lo que hace Green Lantern. Pero bueno... Y además, metiéndose un brazarete, ¿no? O sea, cambiándolo un poco, porque Green Lantern se ponía un anillo. O sea, es que le han cambiado un poco y ya está, pero... Que sí. Vale. Vale, comentámoslo. Vamos a ver. Marvel lleva ahora mismo 15 años. Lleva 15 años... No es caso ya además de que Green Lantern también tenía poderes de luz, que es otra. Pero bueno. Vale, lleva Marvel ahora mismo lleva 15 años el UCM. Son 15 años entusiasmando a sociedades enteras, a toda la sociedad del mundo occidental, sobre todo, o oriental también, muchas veces. Y yo creo que eso puede durar mucho tiempo, pero es imposible que eso sea eterno. A ver, es que tengo en cuenta también una cosa. Y es que desde que inició el UCM hasta ahora, la generación ya con la misma. Porque los que éramos pequeños cuando inició el UCM, cuando las primeras películas de Los Vengadores, etc. Pues somos ahora adultos y los críos ahora están viviendo la generación de ahora del UCM. Sí, pero ya no lo ven con el mismo UCM porque muchas veces ya no conocen a las otras. Claro, pero es que ha cambiado ya tanto la cosa que no parecen en la misma saga. Si tú comparas la actualidad del UCM con lo que era en sus orígenes con Iron Man, Thor, Capitán América y demás, dices, no es la misma saga. Por eso, podría haber sido perfectamente un reinicio de empezar a continuar. Y eso es lo que he comentado yo en la review, en el vídeo que he hecho antes sobre Infinity War. ¿Por qué debió haber acabado en Infinity War siendo justo 10 años de Marvel? ¿Por qué Infinity War cerraba perfectamente con el villano habiendo conseguido su cometido? ¿Por qué Endgame lo jodió todo? ¿Por qué todo lo que ha habido después ha ido cuesta abajo en su mayoría? Porque si han habido algunas cosas que han vuelto cuesta arriba, ¿no? Tipo, por ejemplo, Shang-Chi, algunas cosas... No Way Home, hostia, perdón. No Way Home hay ahí porque No Way Home es más un fanservice. Pero eso, mira, ¿ves? Pero eso, ese entusiasmo... Eso lo comentó también en la review. Sí, ese nivel de entusiasmo. Eso lo comentó y eso... No, no me voy a acordar. Eso lo comentó también y es que es buena película, pero para los que somos fans de Marvel. Porque a alguien que no sea fan de Marvel lo más seguro es que a esa película le guste. Hombre, no, puede verla y le puede entretener realmente. Puede entretener, pero evidentemente no va a entender ni la mitad de cosas. No va a saber quiénes son estos tipos, de dónde salen... No, claro, no tiene ese factor... Es una peli para fans de Spider-Man. No tiene ese factor emocional, pero se puede entender y se puede disfrutar sin conocer a... Sí, claro, evidentemente no es lo más recomendable para empezar a ser fan de Spider-Man. Pero que aún así, que es un fanservice como lo fue también Endgame. Que Endgame es un fanservice volviendo a traer a todo el mundo para volver a hacer más películas y más series en el futuro. Evidentemente, porque si cerraban la saga en Infinity War, pues les acababa el chollo. Se les acababa el vender y evidentemente es Disney y no van a acabar. Pero como saga finalizaba perfectamente con los 10 años que culminaba Infinity War. Acababa súper bien con el villano consiguiendo su cometido. Con una película perfecta en todos los aspectos. Con un villano perfecto. Pero es demasiado triste que mueran todos al final. Es que no tiene por qué siempre ser... Bueno, pues volvemos todos y volvemos a hacer más series y más pelis y más de todo. Estamos todos happy. No, me acuerdo. Si crees que sea un drama, no. Pero la idea en teoría no debería serlo. A ver, pero hay un villano durante más de 6 años buscando las gemas. Que encima no es un villano malvado como tal. Claro, claro. Entonces, tú llegabas a empatizar con él y te dabas cuenta de que era realmente más un héroe que un villano. ¿Sabes? Entonces, claro, si hubiese finalizado ahí el UCM, pues ole. Sinceramente, 10 años de UCM prácticamente justos. Con el villano consiguiendo su cometido. Con una película final perfecta. Y es que cerraba a la perfección. Con buenas películas la mayoría. Y es que luego ha sido meter series a saco. Meter películas de bajo presupuesto, entre comillas. Bajo presupuesto en cuanto al CGI y demás. Y ha sido producción rápida. Quitando la producción de calidad. A diferencia de antes de Infinity War, que era producción de calidad en vez de producción rápida. A ver, yo creo que después del exitazo, increscendo, que fue la saga del infinito. Se confiaron demasiado. Y encima luego vino la pandemia. Y todo el mundo retrasa muchos proyectos y demás. Se confiaron demasiado en que la gente iba a ver en masa en el cine. Y debe gustar cualquier cosa. Y ahí se están dando cuenta de eso. Y se están corrigiendo a partir de ahora. Pero la cuestión no es si el UCM va a poder aguantar durante mucho tiempo. Sí, va a aguantar. Pero la cuestión no es hasta cuándo. Porque lleva 15 años y ya se está notando flojito, sobre todo, para cómo estaba. Entonces, ¿cuántos años más va a aguantar? ¿10 más? ¿15 más? Seguramente. Depende. Seguramente. Pero hasta 2050 no sé si puede llegar. Porque al final ya... Al final sean tantas películas. Es que no es guiable. Es que otra cosa que comentaba en ese vídeo... Es que se siguen centrando mucho en la trama Vengadores. Y Marvel es mucho más que los Vengadores. Marvel tiene un montón de grupos de los cómics. Que es que muchos no lo sabéis ni que existen. Y que están por ahí perdidos. Ya no hablo solo de los cuatro fantásticos. Sino de muchos más que por ahí. Y es como... Tío. Con la de contenido que tiene Marvel. Es más. La gente lleva... Más de 10 años pidiendo ver a Galactus en el UCM. Y no lo han traído aún. No lo han traído aún. Un villano que sí que puede dar perfectamente como reemplazo de Thanos. Porque como tal... Sin... Sin... Thanos las que más ni nada. Para sacar a Galactus debería ser la muerte y eso, ¿no? No tiene relación con los cómics. ¿Hm? A ver. Yo primero es la saga del infinito. Ahora es la saga del multiverso. En principio de Khan. Si hacen una tercera... Que deben... Seguro que la harán. La tercera saga. Sí. La tercera saga yo creo que debería girar en torno a Galactus, La Muerte... Galactus en sí no tiene nada que ver con La Muerte. Además de los seres sociales. Pues que lo mezcle. De hecho... Galactus, La Muerte, Silver Surfer, Doctor Doom... Yo creo que ahí... Yo creo que ahí es donde tiene que cerrar todo. Tres sagas... Yo creo que ahí está perfecto. Una trilogía de sagas. Una trilogía entera de sagas. Ya no una trilogía. Una trilogía entera de sagas, de películas. Yo creo que ahí es donde tiene que cerrar, ¿eh? Ya es demasiado. Es en plan... Como el fan de Star Wars que no sabe por dónde... O sea, como el que quiere ser fan de Star Wars y no sabe por dónde empezar a verse las pelis... Pues esto va a ser... El que se las quiera empezar a ver entera. Me cago en la puta. Ahora tienen que acabar ya. Porque vamos... No, es que este es el problema. Que para añadir a nuevos fans... La mayoría de fans nuevos no han visto todas las películas. Porque directamente hay todas las pelis y series porque es una burrada de contenido. ¿Sabes? Y es como... Te puedes tirar un año entero solo para verte todas las series y películas. O sea... Es increíble la de contenido que tiene Marvel. O sea, es que tú... Tú empiezas a verte series y demás. Y la de horas de contenido que hay sumándolo todo. Yo no sé si llega un año o más. O sea... Perfectamente te puede dar ahí... Que sé. Un par de años para vértelo todo, ¿eh? Yo qué sé. Es que capaz te metes a suscripción anual de Disney Plus para verte todas las series. Y antes de... O sea, cuando ya se te acaba, no te has terminado aún. O sea... Demasiado contenido, ¿no? Esa es la parte mala que tiene Marvel. Aparte de que ya se estaban extendiendo mucho. O sea, han sido... Por ejemplo... Llevan 15 años, ¿no? Coño. Es lo que digo. Con 10 años de saga. Desde Iron Man 1 hasta Infinity War. Ya era una saga muy extensa. O sea... Es 10 años en la que se estuvo desarrollando. No es que estemos hablando que fue algo como Star Wars. Que han pasado 40 y pico años. Son buenas, pero son divididas. Claro. Son divididas y no ha habido contenido entre medias. La cuestión es... Desde las originales hasta las precuelas no hubo nada. Y de las precuelas hasta las secuelas que fue por en medio. Las de The Clone Wars y ya está. O sea, no hubo nada más. Pero la cuestión es eso. 15 años. Durante cuánto tiempo... A un nivel ya social. Durante cuánto tiempo puedes mantener el entusiasmo y la atención del público hacia una misma saga. 15 años ya es mucho y ya se empieza a notar. Claro. Que a ver... Hacen colaboraciones con Fortnite y con otros juegos y demás para mantener el hype. Se retroalimentan, ¿no? O sea, Marvel sigue alimentando el hype de Fortnite y Fortnite es el de Marvel, ¿no? Pasa lo mismo con Star Wars que también se retroalimenta con Fortnite. Pues que evidentemente hay mucha gente que ya está hasta los cojones de que saquen tantas y tantas películas. De hecho, van a hacer como esta especie de parón en 2024 que yo lo veo bien, sinceramente. O sea, lo veo bien porque... Es lo que va a hacer DC. Es lo que va a hacer DC para intentar remontar más ahora adelante con Superman. Y es algo que va a venir bien para el cine. ¿Por qué? Porque la gente ya tendrá esa... Uff, vamos a respirar un poquito de los superhéroes. Vamos a ir al cine a ver otras películas que no sean siempre de superhéroes de Marvel o DC. Sí, pero eso puede ir bien o puede ir mal. Porque si además te das cuenta... Eso puede ir bien o puede ir mal. O puede ser que la gente se olvide, ¿eh? No, no se va a olvidar nadie. Ya te digo yo que no se va a olvidar nadie. Y más de películas que van a venir en el futuro tipo Superman, tipo las dos de Veneadores. No se va a olvidar nadie. Vamos, es que ni de broma. Y tampoco la de Batman 2. Tampoco se va a olvidar nadie. Pero es lo que estoy diciendo. Coño, si tú te fijas en nuestro canal, la mayoría de películas son de Marvel y DC. ¿Sabes? No hemos comentado casi... A excepción de algunas cosas, claro. Hemos comentado también películas de terror, películas de monstruos y demás. Pero principalmente es casi todo Marvel y DC. ¿Por qué? Porque están abarcando todo el cine. Y es como, tío... Quiero ver un catálogo que no sea solo de Marvel y DC en el cine. Hay más cosas que más de DC en el cine. Evidentemente. Pero prácticamente siempre hay en el cine una película de Marvel o de DC. Prácticamente siempre. Cuando hemos ido con nosotros y, claro... Evidentemente la gente necesita un parón. Necesita el respirar. También cuando... También... Esta es otra cosa. Cuando ya lleguen las futuras sagas... Tipo la nueva saga de DC. Tipo ya los Vengadores. O sea, la nueva saga de los Vengadores y demás. La generación que haya por entonces ya no será la misma que la que vio Vengadores 1. Eso será la oportunidad. Serán otros críos. De hecho, que ahora ha pasado como 15 años prácticamente desde la primera de los Vengadores. ¿Ahora? No, digo desde... Sí, sí. O sea, para aproximadamente 15 años. Muchos de los que entonces eran adolescentes prácticamente... Puede que ya sean hasta padres cuando ya sean... O sea, cuando ya vayan a ver la próxima de los Vengadores y sean sus hijos los que sean pequeños y vayan a ver esas películas, ¿no? Es como... Pues eso. Bueno, que van cambiando las generaciones. Creo que básicamente. A ver, comentamos... Los... Las posgritos y demás y al final. Dale, va. Me agarracamos mucho más a review. Vale. Si no, la gente se cree que es la peli. Sí, sí. A ver. Esa escena final... No las posgritos. Esa escena final está bien, ¿eh? Referenciando la primera posgritos legendaria de Nick Fury con Iron Man. Ah, sí, ahí apareció de la escuridad. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien y queda bien. Está muy bien y queda bien. Además, se hintea lo que ya lleva mucho tiempo, pero desde muchos años ya, desde Endgame, hablándose de los jóvenes Vengadores. Los Young Avengers. Los New Avengers. Sí, eso. Eh... Eso, eh... Cale Bishop. Eh... Kamala. La hija de Atman, que se la había mencionado también. Dice, ¿sabes que Atman tiene una hija? ¿Tal? Eh... Alguno más. Los hijos de Wanda, creo que se le decían también. Y no sé si alguno más. Eh... ¿Para dices para los nuevos menores? Ah, Rilly Williams. ¿Quién? Rilly Williams. Iron Hurt. Ah, bueno. Bueno, contamos a mí. Va a ser toda chica, pero bueno. ¿Contaríamos también a Sanchi? Sanchi, Spiderman. Bueno, Spiderman aún, pero no creo que entren ya. Es que... Es que Spiderman, o sea, Spiderman se codeó con Iron Man, con Capitán América, con los demás. Y Spiderman les enseñaría a ellos o a ellas como ser Vengadores. Sí, bueno, Thor, que también está por ahí perdido. Ah, pero eso ya, Thor. Eso aparte. Eh... Ah, bueno, aquí sale Valkyria. Sale Valkyria y se entiende que Valkyria, ahora los Skrulls, o viven en Nueva Asgard, o Nueva Asgard les ha ayudado en otro sitio. Sí, tío. Se abre el Valkyria, que entiendo que es Thor, que lo ha abierto con el Stormbreaker. ¿Pero tenía contacto con ella? Con Valkyria, claro. ¿Después de la película de los Valkyria? Sí, hombre, claro, se va ahí por ahí con su hija, tal, pero... ¿No haría dar el Stormbreaker a la hija adoptiva? Se lo da en ese momento. Mmm... Bueno... No me indicas que la hija adoptiva va por la galaxia empuñando al Stormbreaker, que más castigues por ella cuenta, por su cuenta. Bueno, pues lo hagan en ese momento. Sí. A ver, eso es uno de los problemas de Logan Thunder. Thor perdió el Mjolnir y se creó el Stormbreaker. Sí, pero con el Mjolnir que pasa al final. Se lo queda a Thor. Se lo queda a Thor también, ¿no? Sí. Ahora Thor dio los dos martillos y no me termina de convencer, y menos que la hija lo use para maquillarlo. Ese es el problema de Logan Thunder. Pero bueno, esa escena, vale, esa escena final con Creed Weasel está muy bien para los Young Avengers, que ya no sé cuándo van a meter los Young Avengers, porque de aquí a Khan Dynasty... Es que ya son ellos, básicamente. De aquí a Khan Dynasty prometen, tendrá que ver una película o algo para que se unifiquen. Y de aquí a Khan Dynasty no sé si tienen ya hueco para hacerlo. Es que, con los problemas que tú estás mencionando de Kank, no está claro ni siquiera que el título final vaya a ser ese. A lo mejor es los New Avengers y hay algo a por culo, ¿sabes? Eso sí, pero bueno... Como los nuevos mutantes. Claro. Vale, y los mutantes, eso. Sale al final, vale, al final Mónica Rambo acaba en un universo de X-Men, que no parece el de Fox, pero sale ahí Bestia, sale la... Esta, la... La Rambo, esta, ¿cómo se llama ahora? La madre de Mónica, de ese universo, que parece que aquí no tiene ninguna hija, porque se sorprende mucho de que le diga la mamá. Y no sé qué, acabamos en alguna cosa, disculpad nuestra violencia que hemos visto aquí en X-Men. Y se menciona a Charles. Selecciono a Charles. Que ahí sigue vivo, en la de Logan, muere. Y en... y en... hostia, y en Doctor Strange. Ah, bueno, sí, pero ese era un universo eterno. Y este también. Pero, ¿este realmente es un universo eterno o es el original? Es el eterno. O eso, una línea de tiempo anterior a Logan, porque Logan muere, así que... Pero bueno, Logan era el futuro, Logan no sé si era 2030, no sé si se inventaba por ahí. Entonces, entonces sí, entonces se acaba con los X-Men y tiene que volver, tiene que volver cuando volvamos los X-Men. Será antes, justo antes de X-Men, será. Yo lo que creo es que van a llegar los X-Men y los Cuatro Fantásticos, durante o justo después, Kang Dynasty, si sí que es la vida que llevaban. O sea, con tanto multiverso, se unirán con los Vengadores, serán los Vengadores, se darán cuenta que no pueden vencer ellos solos a Kang, con sus variantes, y buscarán otros equipos de superhéroes, a través del multiverso, con André y Cachar. Sí, pero ¿cómo vencerán una hipotética... un hipotético ejército infinito? O sea... Ya, es eso que habrá que descubrir, ese es el problema, pero... Ya, a ver, realmente se lo podrían pedir a la habilidad de esta que sale en Thor Love and Thunder, ¿no? Que han eliminado... No, pero ya, pero ya, a ver, esa... Realmente lo llaman de Hidal, lo llaman... Eso, no creo que sea realmente nada de eso, es como una lámpara de los deseos, es más un objeto. No, es una entidad, ¿eh? Pero es más como un objeto. Que no es un objeto, es un ser. Pero su única función es que es conceder deseos, básicamente, es como un genio. Sí, es como el dragón este de Xenron de Dragon Ball. Vale, entonces, eso, yo creo que concede un deseo a quien la encuentra. Ya lo han pedido. Pero es más personajes. Ya, pero yo creo que solamente concede un deseo al primero que la encuentra. Yo creo que es así, ¿eh? ¿Seguro? Yo creo que sí. Entonces, eso, entonces... ¿Queda algo por comentar? ¿La palabra tienes? Sí, vamos a ir dando las frases, sí, es que llevamos 40 minutos y realmente no hay mucho más que comentar. Si no. Simplemente que, ¿por qué en los trailers aparecía Thanos? Y no tiene nada que ver con esta peli. Porque ese... Sí, para meterte más hype, ¿no? Sí, para eso mismo, sí, como si fuese a ver algún frasco o algo... Exactamente, que no lo hay. En fin. Ah, está, lo del planeta este de la gente cantarina, del musical. Ay, sí, joder, Dios, no, no lo ha aguantado, eso, eso no. Es mía, este gata insoportable que además es así, nada relevante, porque no ha vuelto a salir en inglés. ¿Qué puede ser? No, pero a ver, la idea de que solamente hablen cantando no queda mal, no... Es incoherente. ¿Cómo puede ser que te hablen en un idioma y no lo entiendas, no es cantando? Ya, a ver, sí, pues porque son tus especies así, se puede quedar bien para hacer esa escena. Es un poco una excusa para hacer una escena musical tipo Princesa de Disney, encima le dicen princesa y todo. Pero bueno, sí, es que es literalmente... Si Disney tuviera una especie como tal, sería esta. ¿Sabes? Con las típicas películas de Disney que se ponen a cantar así de la nada. Como cualquier musical, sobre todo los animados, pero bueno. Ya, como con el propio Rey León se ponen a cantar así como si nada, me acuerdo que el propio Scar se ponen a cantar con las escenas. Claro, claro. Algo así. Pero bueno, ahora sí. ¿Vale a las naciones? Es normalita, es entretenida. Normalita. Es normalita, entretenida, no, es normalita, entretenida. Un 7. Un 7 está bien. Sí, le he dado un 7. 7, 3 y media. Sí, 3 estrellas, 3 estrellas, 3 y media, ¿cuánto le damos a las naciones antes? 3, le hemos dado 3 y media a otras películas que son más de 3, 3 estrellas todavía. ¿Sí? ¿A cuál le damos a 3 y media? No sé, alguna película de estas tipo Megalodon 2, Megalodon 2, tampoco sé muchas personas a una película, pero entretiene más que esta. ¿Más que esta? Yo creo que sí. Hombre, este lo he visto mejor que Megalodon 2, ¿eh? Sinceramente. Es que Megalodon 2 te dejaba así, así. Tiene fallos, lo importante. Tiene fallos, pero Megalodon 2... Al que pertenezca a la película, ¿no? O sea, está básicamente como en el piso de los pringados, están básicamente las películas de monstruos y las de comedia. Luego estarían en un piso intermedio las películas así más de superhéroes y películas de terror. Luego estarían en un piso más noble, por así decirlo, las películas de Star Wars, Harry Potter y el ser de los anillos. Y ya en el piso supremo, según los críticos, estarían películas típicas como El Padrino, El Caballero Oscuro... Y bueno, las típicas que siempre mencionan ellos, que parece que es que se aprenden el mismo guión para mencionarlo siempre igual. Y es como... No, no. Una película no es buena o mala dependiendo del género al que pertenezca, ¿vale? Es buena o mala dependiendo de aquello con lo que cumple. Si tú haces una película, como por ejemplo fue Five Nights at Freddy's, que trataba de ser una adaptación... Esa película cumplía prácticamente un 10. O sea, esa película es prácticamente de 5 estrellas porque cumple de 10. En cambio, si me metes otra como Monster Hunter, que también es una adaptación... Pero que... Es que no tienes por dónde cogerla... O como por ejemplo Doom... Porque como... No, bueno, Doom podría ser más decente en cuanto a que es más fiel. Pero, coño, una película no es... Pero no siempre se basa en eso. Es que, claro, es que cuando tú le preguntas a alguien que es crítico o que lleva por lo menos... Que ya es una persona más mayor y que ya lleva mucho tiempo viendo películas, te dice lo típico de... Es que el cine ya no es lo que era antes. Antes había películas de Clint Eastwood. Había, yo qué sé, estaba El Padrino. Estaban no sé qué y... En fin, te mencionan todas las historias estas que es como... Sí, eso, ¿verdad? A ver... No hubiese películas elevadas ahora. Es que, vamos a ver, hay muchas películas hoy en día que superan a las películas de antes. Y no porque algo sea más antiguo o porque sea del espacio. Es más, he visto gente decir que las películas de Star Wars son inferiores, por ejemplo, a las de Clint Eastwood. Por el simple hecho de que unas son más realistas que las otras. Y es como, no, amigo. O sea, las de Star Wars son obras de arte porque literalmente no ha habido saga que las replique. ¿Sabes? Entonces, no puedes decirme que unas películas son mejores que otras. Y porque si hablamos por originalidad, por ejemplo, Star Wars es insuperable. Entonces... Cosas de las que se habla muchas veces en los libros críticos es de interpretaciones. De la calidad de la cinematografía. La calidad de una película de cámara. Pero una película no solamente es buena por esos aspectos más técnicos, más estrictamente cinematográficos. También una película es buena cuando hace una gran construcción de mundo. Star Wars lo hizo, desde luego. Una gran diseño de producción, Star Wars totalmente. Una gran banda sonora, El Señor de los Anillos. Me atrapaste. Sí, es cine. Claro, claro. Y eso se sigue haciendo hoy en día. O sea, por ejemplo, Blumhouse lo hace con sus películas de terror y lo hace súper bien. ¿Sabéis? Y es que es así. O sea, es que no hay un grupo de películas que sean como... ¡Wow! Estas son sí o sí las mejores. No, porque a lo mejor para ti, por ejemplo, las de Padrino son las mejores del mundo. Yo las veo y digo... Pues son pelis normales. O sea... ¿Qué te voy a decir? Que no las he visto. A lo mejor las ven y me encantan. ¿Sabes? Hay gente que pone también a Caballero Oscuro como la mejor película de la historia. Y a ver, es una buena película. Es la mejor película de superhéroes. Junto muy... Muy cercano de Batman. No es película como tal de superhéroes. Es más una película detectivesca que una película como tal de superhéroes. Pero aún así, no es la mejor película de la historia. O sea, por ejemplo... Es que tampoco se puede comparar. No puedes comparar, por ejemplo... Caballero Oscuro o el Padrino con películas como King Kong o Jurassic Park. No puedes, no puedes. Jurassic Park ya está mucho más cerca. Jurassic Park está más cerca de Caballero Oscuro o el Padrino que de King Kong con Godzilla. No, te estoy diciendo King Kong 2005. Ah, exacto. Vale, pero además sí. ¿Ves? Mira, Godzilla vs. Kong es una película que en sí cumple. No, sí, sí, totalmente. O sea, no pretende ser la mejor película del mundo. O sea, es que la mayoría de películas no están hechas para ser la mejor película del mundo. Ni mucho menos. Esa es para cumplir con una audiencia, cumplir con una trama que llevaba siguiendo. Exactamente. ¿Qué querías ver en esa película? Te lo dice el título. Godzilla vs. Kong. No te vienen aquí a contar un drama con un trasfondo de personajes de la hostia y que salgas del cine queriendo ser el próximo premio Nobel. No, no. Es que vas a ver un espectáculo de monstruos. Y por eso la película cumple como película de monstruos pues es también un 10. Es, sinceramente, o sea, yo creo que hay que valorar más las películas por el género del que son. Es decir, respecto a este género, esta película es del 1 al 10 cuánto. No respecto a las demás porque no puedes compararlas. No puedes comparar ni El Padrino, ni El Caballero Oscuro, ni Jurassic World, ni Star Wars, ni Marvel. No las puedes comparar porque son tan distintas que lo único que las ponen en común es que son películas. Pero es que no las ponen en común nada más. O sea, es que no se pueden. Comparan con películas y dicen, mira, estas son mejores que estas porque son de este género. No porque es que en esta película... No hay que comparar los géneros, sí. Entender que hay que juzgar películas con otras comparables. Claro, claro. Pero es que es también lo que te estoy diciendo. Que no puedes decir, bueno, sí, pero es que... Por ejemplo, en esta saga no se desarrollan tanto los personajes y por eso la hace mejor o peor o cualquier historia, ¿no? Es en plan... Es que, evidentemente, una saga desarrollará más o menos a sus personajes dependiendo de cómo... O sea, de a qué está enfocada. No vas a desarrollar los personajes igual en una comedia que en una película de terror que en una película de drama que... En fin, es que no es lo mismo. No sé, mejor comentar todo esto en un podcast o en un vídeo dedicado a la cine en general, que no a la review de The Marvels. Sí. Quería simplemente cerrar con esto, ¿vale? Porque mucha gente está diciendo, pues, todas estas mierdas que es que yo por eso no sigo a ningún canal de críticos ni nada, ¿no? A pesar de que algunas veces me veo las críticas de Acción Cine y la mayoría de veces no estoy de acuerdo con lo que dicen tampoco. Pero es que es eso, simplemente que aprender a valorar las películas por su género, no por el cine en general. Porque no hay un estándar creado como tal que diga, sí, este género es mejor que este o este no sé qué y no sé cuántos. Porque es lo que siempre veo picar a los críticos de cine, es decir, bueno, esta película como era una peli de monstruos, una peli de mierda, o adaptaciones de videojuegos, ah, como la gente estaba acostumbrada a ver que las adaptaciones de videojuegos son todas una mierda. Pues, ¿qué pasa? Que película de videojuegos, peli de mierda, ya automáticamente en su mente lo asumen. Y es como, aprender a valorar primero película por individual y por su género, sin más, ¿vale? Y no os dejéis llevar por la opinión general de que estas películas son las mejores, estas las peores y estas las de medio, no, ¿vale? Y ya está. Y recordemos que al fin y al cabo, que una película sea buena o mala, depende más de la opinión subjetiva de cada uno, que de algo universal que diga que esto sea bueno o malo, ¿vale? Simplemente con esto ya cerramos. El arte es subjetivo, ¿qué tal otro chiste, Murray? Seguirá cambiando la escena, me conozco el diálogo. En fin, gente, cerramos por aquí, esperamos que os haya gustado, y nada, creo que ya nos veremos en Aquaman. Sí, la próxima ya será Aquaman. Otra película de superhéroes, vaya por Dios. Totalmente, y hostia, es el final de DC, como lo conocíamos, y lo va a merecer. Venga, hasta dentro de mucho tiempo de DC. Bueno, eso lo vemos con el final de la review, pero sí. Bye.